Tenia antes una cosa, que te iban saliendo aquí los comentarios En pantalla Los comentarios de aquí de YouTube Ya, pero te iban saliendo aquí Y se pueden ver en el directo Y bueno, te salió en el directo Y si se me quía y se suscribió a alguien Pues te salió una notificación de un muñeco bailando Como los youtubers, si Yo lo tengo aquí, a eso lo puedo poner Sí, ese, ese Eh, chatbox Eh, pa' YouTube, ¿verdad? Eh, Max, ¿qué pasa? ¿Por qué me dice que hay seis espectadores? ¿What? ¿Por qué? Me dice que hay seis espectadores Y en verdad está Max ¿Qué pasa, Max? Joder Tú ya entra el momento, eh Madre mía Vale, esto irá ¿Cómo irá? ¿Cómo irá? ¿Cómo irá? No, pero Me voy a poner una cosa ¿Cómo irá esto, tío? No me acuerdo Es que tengo aquí uno creado de Twitch O No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, espérate un segundo, estoy configurando. Propiedad. Vale, dime si se escucha ahora bien la voz. A ver. Sí, yo creo que ya se escucharía bien. Sí, yo creo que ya se escucha ahora bien la voz. Bueno. ¿Qué quieras? y vamos a llamarla Sub y ahora esto lo estáis viendo vas a tener directo, pero no pasa nada vale, no hay censura oh, aquí está ese pueblo de abajo es nuestra cabeza ahí está vale, continuamos para bingo estamos configurando aquí todo event list donatión, chatbox este, este el chatbox es para que podáis escribir y salga en pantalla voy a poner chat es que después tienes tantos que al final pasa de todo, ¿sabes? aceptar el chatbox, que aparezcan por aquí por ahí por ahí por ahí que no ocupan mucha pantalla tampoco y ya está creo que ya está o sea configurarlo se puede configurar desde aquí eso no sirve para nada eso puede echarlo ya a la cama también es que tenemos un micro súper despegado vale vamos a ver vamos a poner todo vale que que podéis hablar un segundo a ver si sale juda al just down juda ¿qué es? ¿por qué no sale? en el chat ah, mira ya dios así de pequeño si tiene que ver eso por la cámara en la parte izquierda y baja la por la cámara en la parte izquierda sí, pero es que entonces no vería ahí el mapa del celda a ver entonces mientras iniciamos el celda vamos a guardar por si acaso jugar xd jaja a ver integración es que esto lo han cambiado tío me cago en todo lo que hable a ver chatbox vale las las destas se pueden configurar desde aquí y vamos a subirle un poco las letras creo que así se puede ver bien creo que sí escribí si queréis escribí vale chat de la parte derecha venga os lo llevo a la parte derecha aquí está la barrita que tenemos ahí para acá os gusta la parte derecha a ver un segundo un segundo estoy configurando esto vale vale guardamos y vale ya se han ya se han puesto no, sí ahora ahora cuando habléis se verá en plan más grande se tiene que ver más grande tío vamos a escribirnos a otro algo ahí está oh sí sí se ve enorme así está bien ¿no? a ver espérate que va a salir aquí dios sí, sí se ve enorme lo estoy viendo ahí vale creo que ya está eso bien ¿no? y la letra la vamos a poner roja ¿no? la ponemos roja para que se vea o sea yo quiero que se vea ahí ahí está que se vea que se vea ese tema no me gusta este tema está guapo dios ese tema es muy dios mola eh este tema este mola este mola save setting y vamos a empezar goals oh dios mío que goals de florislava a ver esto está puesto el volumen tío sí lo siento sé que está ahí un poco rido dios 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 espabilado what ¿qué estáis diciendo Rafa máquina Rafa va a la uni joder mira escúchame o deja youtube o te hago un cristo en la cara espabilado what ¿por qué? ¿por qué sois tan agresivos tío? yo solo vengo aquí a jugar de tranquileo es que no le gusta la rata no me gustan la ratilla yo sin entender que tiene que ver la barrita la barrita no lo entiendo pero bueno si lo tienen los streamers será por algo si a Max le gusta lo que le he puesto sabes que viene de famoso aquí a youtube sabes viene darkan manda tú no tú panda ¿qué cojones? o sea se están inflando conmigo ¿eh? y las letras rojas no se ven nada tío las letras rojas no se ven tío joder vamos a ponerla en verde a ver si va a confundir con el entorno ¿la por negra? dios tanque mole coloso gacela dios oh dios mío dios ¿quién es rdemon? rdemon no se ciclón velociraptor a mí me gusta porque en verdad me están dando esa ese virus ¿sabes? el partner el partner el partner el partner tiene toda la cara del rdemon ¿no? este egosaurio buenos días o tardes lo que vosotros queráis pues mira son noches porque ya por aquí yo creo que ya hace noche la noche empieza es tarde tarde noche no sé cenicero se ve un poco mochila ¿se ve poco? dios mío yo creo que estaba mejor en rojo a ver en rojo o en verde yo creo que en rojo no hay nada y azul o aquí en violeta vamos como haya algo violeta en el juego me suicido ya tío ahora si os suscribís creo que sale una notificación en el directo creo vale o sea oh como mola esta canción vale la verdad es que está el juego que yo que sé creo que podría haber puesto el chat por encima del mapa entre el mapa y la barra entre el mapa y la barra vale y ahora voy a poner lo de la alerta tío ahora funciona ahora saldrá en el directo dora 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 la violadora corre corre ¿qué cojones? mira aquí está aquí está lo puedes cambiar sí ¿qué más hay? el gato seguro no el gato creo que ha descargado te lo puedes descargar y subirlo puedes descargarlo y subirlo son gif ¿no? sí son gif te lo descargas y son gif bueno eso ya es más tranquilidad lo vamos configurando y este pesado fuera vamos a ver hostias está montando la fiesta ¿la atracamos o no? la fiesta ratilla no le podemos ver la cabeza a Liz pobrecito es que ocupamos media pantalla tío la barrita uy 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 la rata la rata voy a bajar un poco la cámara ahí está y la barrita esta ¿cuál era? era no ahí está subs no se lo que es bueno sube el chas y eso ¿y este de estas? vale para que no se salga en el mapa metíle el navajazo a la rata del aire esa vale pues vamos a empezar por pegarle un navajazo a los a las tiguelas estas asquerosas un nuevo suscriptor se ha suscrito a tu canal pero ¿por qué no sale la notificación? la notificación si ha salido antes ¿ha salido? eso es muy corriente ahí sí ¿por qué sale la barra del centro? es que las letras no se ven una vez nada tío ¿tú ves algo en las letras? las veo pero cuesta cuesta verlas tío yo creo que tendrías que haber hecho eso lo del chat entre el mapa y lo otro vale ahora mismo este sería nuestro chat y estaremos viendo lo que ha llegado bien y vamos Dios sea increíble lo que hay ahí no tiene precio me tengo la cabeza si que tengo un arco que es nada me la saca el drone estamos quedados estamos quedados está diciendo me cago la leche me ha visto me ha visto Dios lo que me han visto Dios me han visto un rato me han puesto a correr a correr a correr a ver a ver si me subo por una montaña ¿podré atacarle? eh voy leyendo voy por la Master's World sí la Master's World tengo que ir a por ella pero necesito 13 corazones o sea me parece vamos Dios Dios ¿cuántos corazones cristianos? ¡Ah! estáis los primos los espallos y todo las gitanas las gitanas no me has con eso ¿cómo te gusta a ti el cubo? no, no lo he matado tío ¡Ah! ¿son bombas? sí ¡pumba! ¡Ah! que me ha caído aquí al lado mis manos te ven algunos ¿está bubeado o qué? no sé ¿has visto eso tío? lagarto por puta fuera fuera de aquí hombre ¿yo si no muero o qué? ¡ay! me caigo ¡ah! me han disparado ¡ah! ala tomas por culo ¿y dónde están? ¡jaja! toma cállate se perdió tío es que sube con una velocidad ¿que tiene bombas infinitas o qué? sí bombas son infinitas aquí en este juego oh los comentarios a verlo leyendo por si pasa ¿no? es ya de nuevo tío tengo un problema vuela no me ve no me ve puedo cargar así ven aquí ven aquí lucha con un lagarto valiente mucha vida se caiga se caiga ataca a mí ataca a mí aprovecha que no pueden subir y dale bombasas sí, sí dios ya mismo se me va a romper la espada real no hay ningún arma por aquí sí eh dios aquí ha venido vamos ah o sea no peor venga vení ahora dios como vuelan son saltamontes o qué o qué son lagartos son los eh ahora verás tío como disparan lo has pensado oh son lagarmontes lagarmontes tío es que no le hacen nada a las bombas tío yo flipo a ver yo le tiro la lanza vamos ataca a bañar el cuello es que esto yo flipo tío wow no le he quitado nada no le he quitado nada no le he quitado nada tío dios que corres mucho no dos contra uno no vale tío está en atletismo ahora ataca hacen parkour también hostia hostia chaval si hay peña aquí corre corre forest corre que te pilla ah no tengo no tengo esta mina dios Lynn tiene que correr más eh tiene que salir a la calle de tantas palabras me va a gastar matar esto espérate voy a ver el directo ahí está ah sí sí vale peje el lagarto me parece justo el que le parece justo cuida como te ve te ve eso te quedas cargo es verdad eso es lo que siempre han dicho ¿no? que los lagartos te dejan cargo se supone eso es el lagarto es el lagarto eh allí hay una espada otra esa es la espada buena esta es esta esta hace un montón de daño hostia tío pero ¿qué pasa aquí? ¿cuánta gente hay ahí? somos los gitanos te peleas con ellos y te vienen mal te vienen todos ¿tienes que pasar por huevos a matar a los lagartos? no pero necesito arma y esto me va a venir bien no sabes de qué tendrán arma esa a saquear la lagarta ataca ay que me tiro cuida te mete un lenguitazo oh otra espada tío no caben más armas pues tiro esto estamos comparando una antorcha con claro tío ay payo que te he errado joder tío pero ¿cuántos hay? es que lagartos lagarmontas es que no soy mira serpientes se mueven así ¿lol? ¿habéis visto eso? me estaba cubriendo se murió dios esto no puede ser lagartos a ellos ah no lo he dicho pero gracias ¿cómo se llama? barra baja otros barra baja tío ¿cuántos barra baja hay? demasiado ¿eh? barra baja es un morenito 38 tengo las espadas de antes no las tengo tío ¿qué ha pasado? me voy a quitar el chavetón ya yo también me voy a acabar quitando toma juega tú ¿yo? ojo que lo va a coger yo no sé jugar ahí viene ahí viene las gitanillas yo no sé jugar como no sabes hay que puede escalar está por ahí como se ataca ¿quieres lag? a tomar por culo explótala como explota el mismo botón que va a estar ah vale lo vas a ver vamos a ver vamos a tirar aquí una adiós me da la cabeza ¿no te trabo o qué? me da miedo me da miedo a ver si vamos a perder oh dios ahora ya saben escalar o qué han aprendido los gitanos aprenden de todo son más que mecánicos ahí viene su primo los mecánicos o sea los gitanos saben ya de mecánica ayuda ayuda saben de todo hasta enseñar dios 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 ¿habéis visto eso? lo que me ¿qué dice Max? Max Max ¿estás ahí? Max dale la cabeza con la que se van a que verá oh bueno ahí vienen más venga vení yo soy lincha ¿vale? ¿eh? ¿cuántos hay? yo qué sé están pariéndome mientras están muriendo están tratando de felicidad están en plan ¡wey! rojo si te hacen tutoriales que te cagas ahora ¿tutoriales? ojito ¿yo? eh no veas ya he ido a pari otro ¿eh? I will care I will care I will care ¿qué ves los hijos? no tengo espada tío se usan las manos como el hombre como en Minecraft eh a picar madera y piedra si le independe de las espadas tío ¿cómo disparan? tú eh acá estoy viendo como los peleas ¿peleas hartas? estupe ¿qué pasa? world te hable tío tarda tanto en matar los que tienen tiempo para recuperarse hijo de puta es que parece fácil pero no ya ya yo que no tengo ni puta idea la cogida y digo hostia que me va a matar come come que te ponga grande bueno 50 más ¿cuántos quedan? tío como Sartan ¿has visto eso tío? son flas ahora pero ¿por qué no puedo atacarle? esto es tan tensión ¿eh? no dice nada ¿cómo le cambias la arma a Zelda? ¿eh? ¿cómo le cambia el arma a Zelda? ¿Zelda? pero si esta es Link seguro es pero esto es increíble ¿te ha visto eso? es Cooper Sida Dios tengo que pasármelo como sea como si tengo que estar aquí 6 años mientras ya estaba con la otra hora y había escuchado audio ¿puedo escuchar audio? puedo escucharlo en el directo que va que se escucha muy alto vamos a intentar hacerlo bien son personales aquí ya doble doble original liberándonos del mundo real venga ¿qué? quiero pelea me la juego me la juego me la juego Dios ¿has visto? ¿qué ha pasado? me he reivindicado todo o sea me va a matar lo ha pasado me he reivindicado que es parecido yo vamos más frío No sé ni cómo me estoy librando ¿Qué pasa aquí? ¿Qué bomba? Pongo que tiré aquí una bomba, me suicido Está loquísimo, tío Está loquísimo No sé ni cómo me ha dado, tío Sí, sí, debería de lanzar bomba Pero es que no le hacen nada, tío Para lo menos has entrado Necesito ese puto cofre Tiene que tener algo muy grande ¿Qué creéis que tenéis? Venga, ¿qué tiene eso? Ah, tío El oro de la gitarna Ah, que se regeneran todo Vale, tío, ahora tengo que avanzar eso como sea Dios, Dios, Dios Que me veis el lagarto ¿Desde la piedra el poder disparar? ¿A los de estos? Mira Tío, es el mejor método para despachar a esos granujas En un santiamento ¡Ish, que le he dado! Ya sabamos Ya ¡Dios! ¿Te estás tirado? Sí, sí, sé que me ha respondido Pero es que ahora mismo no tengo el sky abierto Ahora cuando lo abra Yo te sigo respondiendo Atacadme, venga Esta música es que no me motiva, tío Salto en el centro Ah, vale Es que como no me respondía Pensaba que aún no me habían visto No se puede estar quietecito, ¿no? Este mensaje se ha detenido hasta que se revise Dale a mostrar ¿Qué dice? Tirar el colilla y se muere ¿Colilla? ¿Colilla? ¿What? ¡Ah! Me está disparando el pesado Las colillas donde las sacamos Somos light Son loquísimos ellos Le tiró el papel o reviento, ¿no? A ver Bien, bien, bien Joder Ahora voy a guardar partida ¿No te voy a guardar automático? Sí, pero cuando hago algo Lanzabomba y sal corriendo Flechas de hielo Sí, claro Espérate, creo que tengo flechas de hielo Tengo una flecha de hielo ¿Cómo consigues flechas? Soprando ¡Eh! O sea, esas espadas me vienen muy bien Para... Ay Eh, me vienen muy bien Para... Esto, por ejemplo La carta Hago esto Eso, ¿qué es? Son flechas Me están tirando acá ya Estoy recomiéndolas En verdad Me están dando toda la munición, tío La flecha de hielo La flecha de hielo Cuánto tiempo lo congela Me están dando más munición que esto ¿Quién es el amigo? Yo soy un colega Yo todavía No tengo ganada Vaya, lo tengo Pero lo tengo inutilizado Ya mismo empezaré Quién sabe Se vendrá dentro de poco Vamos, que si queréis Mi canal Lo pongo por ahí Lo pongo en los comentarios Vale, revela el nombre Aquí que soy yo Ahora un prodigio ¿Qué? Bueno, lo voy a escribir ¡Sí! ¡Sí! Hombre, los vídeos que tengo Son directillos que tenía De este año Pero vamos Tampoco es Nada del otro mundo Los voy a ocultar ya mismo O sea que voy a empezar de cero Si puedo Lo hago Y se vendrán cosas guapas No lo he pasado Parece mentira A ver, a ver Es que viene con eso ¿Un arco de arco? ¿En serio? ¿En serio? ¿Tantas luchas para esto? 50 horas para eso ¿Subirán Minecraft? ¡Minecraft! Minecraft Amigo de Rufus Ni de coña Pero con Rufus Si voy a subir cosas Ojo Ojillo Que ahí no digo nada Ojo Al piojo No tiene por qué ser ¿Puede ser en exterior? Puede ser un unboxing Ahí lo dejo Puede ser más cosas Puede ser un unboxing Un unboxing O también un unboxing Un unboxing Puede ser una cosilla Un drone Un drone Algo a larga altura Exploraciones Yo pues eso tiene que estar chulo Vamos a explorar un día ¿Qué os parece si subo Un día explorando cosas De esta banda nada Ahí por aquí Yo voy a subir Ojo, ojo No revelo más Solo porque sois vosotros Que esto no se lo digo a nadie A cinco personas ¿Qué juego te especializas? Pues En verdad Yo soy de Call of Duty Pero No tengo pensado tampoco Dedicarle mucho a eso Voy a subir de todo Es lo que quiero Ahí al carrer No voy a ser muy repetitivo Con vídeos del mismo juego Recomendación Es bonita foto fumando No estoy fumando Eso es un vapor Eso es vapor de agua ¿Qué ejemplo le estás dando, tío? Como los raperos Hay mucho humo Un día le voy a salir una foto Guapa para el perfil Vaya La Oh, no tengo posiciones Para el frío La del fondo del canal Ya la tengo hecha yo La panorámica No tengo, tío Para Urbanas del canal Lo tengo que cambiar Voy a salir de transportarme aquí Porque quiero activar esa torre ¿Vale? Me dijiste que Javi929 ¿Qué juegos te especializas? ¿Como cuáles? Piensa antes de estar Quien sabe Ya se verá Hombre, yo Te veo jugando más bien A juegos Es que a ti los juegos Estos te aburren Más o bien Yo te veo Juegos con más acción Recomendá juegos Así que Recomendá, recomendá Porque también haré ratos Con Por ejemplo Clash Royale En los que Quien pierda Rufo Cada un nuevo setup Comentándolo mejor Sí La verdad es que me hace falta Comentarlo Bastanto mejor Yo tengo que arreglar Mi setup Me tienes que echo una manilla Ojo Ojo A ver si llegan las cosas Lo voy a intentar Y voy a intentar Añadir más cosas al setup Y para que lo veáis Más bien A ver Aquí puedo cocinar Me he gastado la carne de antes No tendría que haberla gastado Comete el ojo El ojo Son proteínas Todos son proteínas Sí, sí Lo ves Es bien grabado Llévate esa leña Vale Los pokémones Leña, leña ¿Dónde hay leña? El barra bajas Y los pokémones Yo en verdad lo único problema que tengo Que ya no tengo play 4 Si no haría Me pillaría el nuevo caldo de YouTube Que se ha hecho la campaña En directo Un día jugamos una vez En los pokémones online Que jugamos Sí, jugamos un juego que era de pokémon online De atrás Sí, sí, la he cogido Yo tenía uno para el modo Que hablan del que sale en vídeo Anonymous sube minecraft, pokémon y cruz royal Ah, no ¿Ese chaval? Vale No sé si es el del meme El que estoy hablando Hay un chaval Hay un chaval que es famoso Por que ha un meme Y habla con la cara tapada Anonymous sabe dónde vives Sí, sí Es un vídeo, chaval Emo sabe dónde vives también Tengo que cocinar algunos animales Vale Chivo sin caer en qué juego jugamos de pokémon online Yo es que he visto en internet Era un emeralda, pero online Y lo de pokémon me ha matado Eso lo he visto yo en internet Está guay ese juego Pokémon Son pokémon Hasta la mañana Vamos a descansar hasta la mañana Jugamos a Starhackers Se pueden venir muchas putadas con eso Vamos a ver el chat box Si funciona bien Ya sé que uso le voy a dar a este teléfono El pokémon online que decide ser el pokémon ¡Ese, ese, ese! Jugaba el emeralda y rojo fuego Eso es verdad Jugaba el emeralda Luego de pokémon será el shoutdown ¿Shoutdown? ¿Sé cuál era? No recuerdo Ah, sí, es un modo Un modo Creo También está el típico juego que sale de solo combate Que es por internet con gente aleatoria Sí, ese es el último Ese es muy básico No, pero Ese es el pokémon MMO ese Pero yo estoy hablando Un pokémon con su campaña Y todo Sí, sí Online Sí, sí Pero en modo campaña No en modo lucha ¡Lol! Mira el dragón Si puedo dispararle Si pudiera dispararle Yo he pensado también en un vídeo Es que tengo apuntada Tengo aquí ideas Me las apunto todas Es el típico Que se le apunta la idea Y yo soy el típico que Lo que salga salió Yo la desarrollo Pero vamos Que si sale improvisado Sale improvisado Mira, mira esto, chaval Móndate Ahora me ataca En el cuerno Yo no soy de planificar vídeos Yo te lo digo así A mí no me gusta ¿Dónde ha caído? Allí Porque yo cuando empecé Con mi canal Al principio me pasó eso Planificaron los vídeos Y me salían peados Contaba de improvisar Así va África Pero tú que el típico Le haces un guión No, no Es cama, tío No le he dado en el cuerno Podría haberle dado el cuerno Yo empecé haciendo guiones Porque Fran me lo dijo Pero no me gustaba ¿Hace el directo no te gusta? No, no, no Hace guiones Ah, guiones Prefiero que salga Que salga lo que salió Y ya está Y si sale mal Pues me río de mi fallo Y lo subo A tomar por culo Rufu cobra mucho Hombre, mira el cuarto que tiene No, hombre, no Mira Aquí está el partner Aquí está el partner No hace falta, ¿lo no sé? El partner, el partner Ahí, ahí Qué rata era Qué rata Qué rata Que mata El partner lo tiene ahí Se nos enseña, tío Ahora te tiene que pagar Apple La verdad Ahora tengo que pedirle A mi sponsor A mi nuevo sponsor Una fundita al menos De regalo original Yo qué sé Ya que no lo tienes confunda No puedo coger la mariposa, tío Yo quisiera llevarlo sin funda Con el setup tienes que cobrar La peseta vuelve en 2019 Mucho ¿Quién sabe? El 2030 Oh, brutis, tío Hace ya mucho que no te conectas Ojalá, tío What? ¿Has visto eso? El tirón El problema de moneda Si ya van a quitar Las monedillas de céntimos Y de dos céntimos O sea, ¿quién tiene esas típicas monedas, tío? En una hucha Yo Tú tienes, ¿no? Y de ahí he sacado Siete pavos, ocho pavos Imagínate cuántas tenía Pesaba eso El cobre Se paga Se funde A ver, ¿se te motiva? No sé Allá eran mejores las canciones The floor is lava Sí, sí The floor is lava La mejor canción Es el mejor boss Hay un santuario ¿Dónde está? Suerte, va a subir Como el link no tenga un cuadro oculto de elevación No sé Mira Tiene esto el link ¿Desde cuándo puede teletransportarse? Desde siempre Aunque sí, chavales El de la Nintendo DS no podía Pero no era tan Los bitcoins No dejes nada Coge todo lo que vea Sí, sí Sí, ha ido al Apple Store Con el dinero en Monopoly Y se lo han tragado No dejes nada Si YouTube Si YouTube Empezará a pagarme, tío Quién sabe No sé Hombre, seguiría subiendo directos Y todo eso Pero A mí no me pagan, tío Por los directos De hecho Los directos que hago Me salta siempre el copy De Zelda Aunque le ponga música Siempre me salta Yo creo que por poner Es de Zelda A lo mejor Yo qué sé A lo mejor Se falta un partner Con Que tenga copy Y que se pueda hacer Cosas de Zelda Porque se sube Nintendo Entonces cuando empiezas a subir Cuando saquen el Pokémon para food Yo Ese lo tengo que subir Vas a Vas a ir a clase, claro Seguramente También Te diría el copy Yo Seguiré yendo a clase Tengo que estudiar Ya veo Que estás estudiando, eh Claro, tío Ahora mismo no Lógicamente Ahora mismo estoy en directo Pero El copy de Nintendo Es especial Ya Sí, sí O sea Es más fácil Subir Call of Duty Cosas de esas El copy de Call of Duty De Activision Que el copy de Nintendo De Nintendo es muy jodido El mejor copy es el del Minecraft Ponte un layout Para los directos ¿Debería? ¿Layout? Sí, lo del Creo que es eso Mira, espérate Layout No caigo, no caigo Directo Eso, tío Lo que yo te he dicho El marquito El que yo te he dicho Eso, eso Lo del 2.0 Molaría A ser uno El 2.0 O 3.0 Es que estas canciones Se repiten O sea, es cosa mía Siempre Todos lo ponen Para que no se vea el copy Hostia, es verdad Claro Hostia, es verdad Mira esa torre Vamos a ir ¿Qué se pone entonces? ¿Cómo lo hacen? O sea Ellos cogen Se ponen Claro Si me salta el copy Me salta por la imagen Del mismo juego Si me pongo eso En el layout ese El marco Ya no saltaría Porque no lo detecta Como celda La imagen Pues ya sabe No, no va a generar Habría beneficio Algo Aunque sean Dos óntimas No sé Yo no Que necesitas El pan Es bien Que necesitas El copy de Nintendo Es el máximo Hasta los pedos De Mario Se los bloquea Los pedidos De la barba Del Mario Ojo Gracias a The Wall Voy a poder Subir Directo Sin copy Dios Dios Ojo que te asparas Con cinco sártimos Hombre Con los directos No te benefician ¿No? Hombre Le doy Cuando se resuben Creo Es la hostia Dice Cuando se resuben Cuando terminas De transmitir Creo que sí Cuando se resume Es cuando se hace el copy Y ahí creo que Si lo monetizas Y no te lo pillas el copy Creo que sí Que cobra Genera beneficio Vamos Cobras no cobras Pero Porque necesitas Un ingreso alto Tipo youtuber grande Tipo Willyrex No Willyrex Tiene que tener Un partner Chava Mándale un besito Por la solución Dios Pero en la frente Un besito a la frente Pero siempre hace En su casa De sorpresa Embárgate un graf Un de graf Tío Hosti Como cruzo Vuela Como no te tiras de allí De la acantilada Sí De ese acantilado ¿No? Tú también lo ves Sí Una brisa de aire Con una cometa Una cometa de Link Y se robo un caballo Es normal este río Y yo Que lo he captado A la primera Que buena ¿Qué vas a hacer con eso? Para recorrerme Todo esto Para no ir a pata Si no tardo más Vaya hostia Se ha llevado A la vuelta Ahí está Ahí está Un día dome un oso Sí, sí No sé yo Aquí hay un santuario Vamos a subir ¿Dónde está aquí el santuario? ¿Vosotros lo sabéis? Hace un pelete del carajo Necesito una chimenea de asa Sí, sí La que tenemos nosotros Aquí abajo Si no estaríamos muertos Congelados En directo YouTube muere congelado Estaría como a blanco Si hemos salido a la calle Y madre mía Por poco nos morimos Viene una torre Una torre ¿Esa era la que quería ir? No, esa era la del otro lado Pero bueno Esta me sirve ¿Qué hay en esa torre? En esta torre Se supone que al desbloquearla Te da el mapa Esa es toda una del mapa Para el despertar Sí, para hacer un montón de cosas Es que el link va por antena Si no tiene nada en el culo No por wifi, tío ¿Qué ha hecho acá? Dios Aquí no llego ni de coña Se me ha bogeado el Instagram No llego ni de coña Sarta, ¿no? ¿Verdad? No, pues la música no sarta Esta es de NCS Además, si le doy al copy Me sale que es de Nintendo O sea Nintendo me tiene Así, cogido Aquí hay problema ¿Qué es eso? ¿Qué está nadando? ¿Un lagarto? ¿En serio? Sí No, lagarto es nada Ni para cagar Te deja ¿Cuál tucha lo que es, eh? ¿Qué onda? ¿Qué sucede? ¿Qué cogele al agua? ¿Desde cuándo? ¿Haces eso? ¿Desde siempre? ¿No puedo hacerlas más altas? ¿Qué coja le das? No En esta celda he visto cosas que no había visto nunca, vaya Porque el de la Nintendo ha sido una puta mierda Cuidado con el mago Sí, los magos son muy jodidos Bueno, el mago no me ha visto Si no me ha visto Igual piensa que es muy difícil esta cosa Sí, sí Ese es eléctrico, tío ¿Ves? Dios, cuidado con los magos, tío Los magos ya han desaparecido Vale Tranquilidad Eh, míralo Ya está aquí el mago, tío Cabrón Ah ¿Qué le da? ¡Dios! Un poco os guía, eh No, me cae sin flasha No tengo flasha Nada No, tío No, me ha matado en el agua Marcaste un 360 con el arco Eh, ¿por qué sale la letra en el amarillo? ¿Habéis fijado? ¿Habéis fijado? La primera vez me sale La verdad, eh Encima pega la música De que han muerto El otro que ha muerto, tío Otra vez ha pasado Como allá ¿Cómo puedo entrar En la torre? Sin flasha, claro Eso hacia ti, ¿no? Sí Ojo Mi madre quiere pedir pizza Bueno, calla Que yo tengo hambre Apple lanza Mac OS 10.3.2 Sí, pídela Ahí está A ver Mierda Mierda Me voy a quedar sin Vida Dios, qué justo Más justo que Justín, chaval A ver directo Y hago más pizza Qué rata Me la suda todo Vamos, Lin Joder No me tires Si no me matan Tío, necesito Allá abajo Mierda, mierda Mierda Al final Josemari, sube el micro Que no se escucha, macho Ah No se escucha Yurto, no sube Sí, sube Sí, sube Es que estamos muy despegados De la mesa Y esto puede echarlo Más para atrás Que también va a calentar Vale, bien ¿Has visto? No era tan difícil La torre Ah ¿Qué hace aquí un mago? ¿Qué coño? ¿Qué hace aquí un mago? Yuyuy Tato loco Ahí la estamina Ahí la estamina ¡Corre! No puede ser verdad No me mates Por favor, ahora no Te podías meter por debajo Creo De la torre ¡Dios! Fuera de aquí Encima se pone Con los relámpagos Tío Yo flipo ya ¿Yuyuyo? ¿Pero cuántos hay? Josemari, eres muy gapo Retiro lo dicho Me ha hecho el lío ¿Lo sabías? Es verdad, tío Guarda partidas No, tío Soy el más listo De mi habitación Y eso que está Oye Aquí todos se quieren Por lo que veo Eso está bien Eso está bien Dios, la que está cayendo allí Mira la nube Todo puede haber allí también Es que te tengo que enseñar a jugar Ya Antes le había hecho muchas horas Pero llevo un montón de tiempo sin jugar Yo sé que guardes partidas Ya, ya Pero me lo han dicho tarde Ya lo habían matado Josemari, eres un muy gapo Si me haces guapo, es un gapo Es un gapo Dile a Miki que te diga la hora, please Ya lo hice por la venta ¿Eh? Por el Apple Watch Dicen Pero ¿Cómo cojones saben eso? La historia de hoy Pero como Si no me siguen en Instagram Pienso Algo yo Bueno, también lo tiene él Así que Un Samsung Y un reloj de alto ¿Qué es? ¿Sube más misa aérea? Y ahí me se viene el unboxing Yo lo digo ahí Lo dejo todo Si viene Es que da toda la rabia el Miki La bajada del mundo Ah, cabrones Se veía mejor la pantalla de mi reloj Que del móvil OLED ¿La tuya si es OLED? Son OLED todas La de Apple Watch No, la de Samsung Ahí está ¿Se llama Retina? ¿Cuál es Retina? La Retina son las de Apple Ya, pero esta es OLED ¿Cómo se ha visto OLED? Que sigue, sigue son OLED ¿La del reloj? Sí Yo creo que hubiera usado Retina ¿Por qué se me rompió entonces el reloj? Se tomaron los bits ¡Qué máquina de Miki! Así que ¡Eh! ¿No me van a dejar escalado o qué, tío? Se comió la paja, ¿la has visto? Se comió la paja Mal suena ¿Dónde está? Bicho asqueroso No puedo, tío Y se acaba la canción Ah, ¿cuándo? Pues mira, esta noche, por ejemplo Podemos jugar perfectamente ¿A qué? Ojo Tengo una pregunta para vosotros Tiene un MSI Flamita, ¿eh? Se nota ¿Cómo con ellos saben que tiene un MSI? No, tío No Tú eres alguien que me conoce RDmon Tú eres Ramón, cabrón Tú eres Ramón No jodas, Ramón Que tienen un 97 Tú no eres del 97, ¿no? ¿O sí? No, no No puede ser el 97 Me han dicho que me iba a hacer una pregunta Sí, se le iba a hacer esto ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo cojones saben que tengo un MSI? Tengo miedo RDmon Pero, ¿tú quién eres? ¿Me conoces? Sabes lo del Miki Sabes lo del Miki Sabes ¡Oh, ya sé quién eres! Hijo de... Dios, es que Tiene el nombre ese A uno de mi clase Entonces me estoy equivocando, tío Él sabe lo del MSI Pero Si saben lo del MSI Es que están en mi clase O sea Dios, el lunes Que saben a mí El Hobruti Es el de mi clase Lo que no sé quién es Es Redemon El lunes Yo no tengo saben de nada Que con Dios es eso Vas pasando Te dan una semilla De lengua Por favor Si vais a hablar de los exámenes Os echo Mi arma Que suero Y no sé gas ¿Voy a hablar de otro ¿En el Z se pide el MSI? No sé Pero, pobre Uti, si es que no es O sea, esta es mi clase Se nota que no hay respuesta Por tu llavelo de link Tengo el collar de link Tengo la espada maestra Mirad como mola, o sea Flipad No, 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 esto me lo he pedido yo por internet Mira O sea, es la puta Espada maestra de la ocarina Dios O sea, está guapísima Si no, vuélvete a mirártelo Si, me lo tendré que volver a mirar Si ya da un tiempo Tu propio vídeo Tengo hasta un puto llavelo de la Triforce No, me va con un rayo, tío ¿Cómo lo sabes? Porque ese electrocuta se pone con... ¿Ves? Tengo que quitármelo Pero bueno, voy a abrir aquí ¿Qué hay ahí dentro? Una prueba Una prueba que trata de... Meter puñalada Con eso tiene que ser una gozada Esto, esto de... De la Jenny y el Jolly ¿Ves? Pues con esta va así Y robo lo que quiero O sea, ¿por qué te crees que tengo el MSI y todo eso? Porque tiene un setup tan bueno y la silla bien ¿Por qué te crees que...? ¿Cómo te crees que lo he conseguido? ¿Cómo tiene la Switch? A verlo, tío ¿Cómo te crees que me compre la Switch? Pues pegando puñalada Tiene el Carrefour Tiene el Carrefour La compré El lado de casa Hombre, yo no me voy a la game Que está en el quinto carajo ¿Puedo estar más caro o más carajo? Me salió igual Si fuera la salida ¿La tenía reservada ya desde hace un mes? ¿Se agotó? No Pero... ¿La tenía yo desde hace... ¿La tenía reservada? ¿O ha tragado? No No Últimamente ya está todo el mundo haciendo rasada ¿Por qué hacen de menos? ¿Parece? ¿Le han quitado la pegatina de Yayan hasta el lado referente? ¿Le han quitado la pegatina de Yayan por Tati? O sea, hay que nada Tío, a mí no me rayé Que eso lo he hecho yo en clase, tío A mí no me rayé No se hace fruta Vale, así no llega Espérate, hay que pasar Esa mente fría Estarás un pendejo lo que era Tú me conoces muy bien Ratón ¿Qué era un ratón? ¡Ah! ¡Que me va a disparar! ¿Te has hecho...? ¿Te has hecho las pláticas de Miguel Ángel? ¿Cómo coño esta da...? ¿Cómo cojones? ¡Nah! ¿Qué me parece el de algo? O sea, aquí sí me conocen Ah, qué es fruta Si te den, vamos A ver, os vais a cagar, chavales Me cago en vuestra vida. ¿Vamos a salir luego o algo? Bien, luego sí. Hostia, pero tú vas a comer pizza. No, por favor, baja. Quien te queda que salga. Me cago en todo, me estoy poniendo... Hostia, lo peor es que estoy solo, me cago en la puta. ¿Nunca se te abuela esta solo? Sí. Esta sola la tengo que hacérmela yo, que pereza. ¿Me cago en la baloncesto o qué? ¡Ah! ¿Vas a coger el trátano a ver? No siquiera es coger coche, si no... La linea está limpia, ¿no? Este parece por la coche. Sí, sí, de acuerdo. Aquí. ¡Aquí! ¡Eh! ¡Ven aquí! ¿Pero es en serio, tío? Me hago en todo lo que ha hablado ya. Se intentaba, tío, pero no creo que llegue. ¿Has visto eso, tío? ¡Qué rabia de la cara! ¡Qué rabia de la cara! ¡Sí, sí! Es como... ¿Lo he visto? Yo planeo de al revés, chaval. ¿Eso es quien lo hace? ¿Naito? ¿Naito? ¡Gracias! ¡Sí! Como siento perder el año pasado en Fidiano Si nos perdimos Ganamos El año pasado ganamos No he llegado Tiene insta, si El insta es creo igual que todo Igual que el sky y que todo Ojo me ha tocado una ¿Eso era una espada? ¿Eso era una espada? Una espada Si llegas a un mandoble no tanto ¿Te dieron una tablet? Si me dieron una tablet Eres un pendejo Mira lo que me ha tocado Ya Si ya no estoy chetado con eso Pero antes de que me envíe la petición Enviadme un mensaje Y decidme que Lo habéis visto en el directo ¿Vale? Porque si no es que yo me lío ¿De cuánto es tu disco duro con la pegatina de Versus Games? Es que yo flipo Con esta gente Vamos a un poco de Dios el puto Vamos tío Mira Esa la tengo yo Si no quiero Si, si me están espiando chavales Esto me tiene una cámara puesta en el cuarto Me ven cuando me cambio Y cuando me ducho Un dron no me pida 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 Jeje O sea la fotocatiana Que la tía bailando El culo cuando fuiste Eso me puso Eso ya no ha pasado Lo siento Que ala El show de Truman Si, si Me tienen una cámara puesta Y están ahí En plan stalkeándome En la calle O donde le eche Se metan Ellos Son informáticos Yo que sé Lo que hacen Lento se llama el caballo Lento Le pusimos lento Cojones Darkan 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 Davi Ese yo creo que es Davi Y el Redemon Es Ramón Y el El David favorito No, el David Rui Y el David Rui Y el David리 Dijo Dijo No estaba aburrido ni nada, al personaje. Ah, venga. Ojo. ¿Cuál eres? ¿Marquito? Supongo, ¿no? Ey, ¿qué pasa? HTTPS, ¿sabes? Julián. No, pero estamos más grandes. A Ganun y yo, por hacer algo. ¿Qué es? A Ganun, el boss final. Hostia, esa parte es la que vi yo. ¿La mataste? Que me ha caído. ¿Pero ya? ¿Ya te ha pasado el juego? No, no, no. O sea, estoy en el principio de los principios. ¿Entonces? ¿What? ¿Que podías poner el boss final? ¿Pero dónde va? ¿Dónde va? Se va corriendo, tío. Shhh, mírame. Me quedo sin cabal. Me caigo de boca. Más adelante no te da un... Una escamina más grande. Una escamina más grande. Madre mía, el bicho. ¿Cuánto te costó el pack que pediste por Aliexpress para arreglar tu Apple Watch? Este es Ramón, tío. Es que lo tengo guardado como M8. Chavales, a ver si es Ramón o no es Ramón. Un amigo de Japín, amablemente, que no lo llames Ramón. Gracias. Pues para mí, si no me dice lo contrario, no me dice quién es. Para mí será Ramón siempre. Si me ha llamado... Estaba jugando a Arsenal. No le he dado cuenta. No le he dado cuenta. Yu, ¿tienes flashes de fuego? Qué coño, caballos de camufla, eh? Madre mía, tú eres David, chavales. No veis Rui. Ah, Dios. Que me quema, eh. No le he dañado al caballo. Sí, al caballo también lo pueden matar. Chu, ¿has visto eso? Está muy bien. Ah, mi caballo no corre más. Bueno, eso se llamaba lento. No, pero este no es lento. Lento es otro. Pero también es lento. Y tengo aquí plata preparado y yo aquí comiendo. Ah, tío, pero ¿por qué siempre me da? Me ha matado al caballo. Dios. Espérate, espérate, espérate. Toma, me he tirado. Ah. Pa, pa. Me ha matado al caballo, tío. Mira. No sé quién es marca. David no era la arcana por ratón. No era la vía marquita. Era David Ruiz. Y ahora por ratón. Ahora te voy a poner... Te voy a poner... Pa que la gente... Escucha esto. ¿Qué coño? Está hecho un gol. Este es mi caballo. A mí no lo he sacado por allí. Allí viene. O sea, ¿es lento? Sí. Es muy lento, es verdad. ¿Por qué borraste el Brown Star? ¿Brown Star? Ya no se lleva. No sé, no sé lo que es. El Brown Star, el de... Sí, pero se lo he jugado yo en la verdad, ¿no? Se lo he jugado nunca en el modo. ¿Eh? ¿Se va? El de Clash Royale, de los creadores. Ah, es verdad, ese... No ha salido ni en España y ya se ha quitado de moda, parece. Sí, sí. Es que fue una... Fue un chasco, tío. No llegó a... A nada, tío. Se ha perdido en España. Yo creo que no le va a llegar. ¿Tú qué dices? No te diría. Para eso tenemos la Apple Store de Canadá. La verdad, siempre está ahí. Levántate, retira. Hostia, que yo... Así a la vez, eh. Así a la vez. Y yo, chaval, qué coordinación. Oye, ¿y si vamos a esa torre, eh? ¿La ves? Esa torre allí. O nos metemos en el castillo. Es lo que tú quieras jugar, tío. Mira, ¿nos la jugamos o no la dos jugamos? Tiene la escala del trueno. ¿Eh? Tiene la escala del trueno. Y ahí dentro tiene que haber de todo, chaval. Ahí está el escudo iliano. El escudo macheto. Ya, sí. Yo, que es súper resistente. Ese lo uso yo, parece sano, pero el celo... Mucha vez. Ya. Vale, ya podemos estar más tranquilos. Ahí, mira todos los mensajes, eh. Durante 300 segundos. Dios, esta música estaba guapa. Sí, sí. De espectro. Volverá. Algún día volverá. Yo lo admito. Se quedaría otra cuenta. Ahora se está creando otra cuenta, en plan. Hijo puta. 300 segundos no es mucho, ¿no? No. Creo cuatro minutos. Oye, ¿debería ir al castillo o al...? ¿Qué me recomendáis? ¿Qué tal se ve la tele? Bueno, la tele se ve en el directo, ¿no? No, no se ve. Ah, bueno. Eso está en mi directo. Pues se ve bien, yo qué sé. En la tele. ¿Entramos? Venga, me la juego. Venga, guarda la partida antes de entrar. Venga, guarda aquí. El castillo está apretado de armas chetadas. Sí. El problema es que no sé cómo voy a entrar. Esta canción mola mucho, la del castillo. Mola mucho, mucho. Mira, como me vuelvo a silenciar. Alfredo, tío. Sería otra cuenta. Ese sería la cuenta normal. Y la otra... ¿Se suena a la calle en este uno? Claro que funciona. ¿Qué caña hay? Aquí. Voy a la calle en este uno y te mato, ¿eh? Bueno, yo no vivo ahí. Eso, calla. Mira. Sí, lo que más estamos. Mira. Sí. Sí, loco. Tío, loco. Tío, loco. Mira. O sea, gano. Ese ya gano. Tipo. Parecía de Mario en el castillo. Ya está. Mucho de esto y yo, buché del mapa. Y ya que guapo, el 3D ahí, el logra. Ay, Gino entrado Jajaja, cago en la leche Yu 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 No me ha visto, no me ha visto ¿Cómo cargase un guardián con un...? Jajaja ¿Cómo cargase un guardián con eso, tío? Flipa A ver si no me ha visto, tío. Estos guardianes están ciegos, eh ¿Qué? Que hay huevos devolver ¿Qué dices? Que hay huevos devolver ¿Devolver a dónde? Uy, necesito una espada buena ¿Cómo anda esto? ¿No sabéis? Ah, vale, ya Creo que era así, ¿no? ¿Eh? No he entendido cómo lo has hecho, tío Teníamos peor ya los 307, eh Pero vamos a ver si tal Yo que sabe mi coche Se ha cambiado el nombre y todo ¿Pero el 307? ¿El 307? ¿Lol Se ha gastado mi coche, tío No, no, tío, hay que pagar La verdad, que malo Jajaja ¿Aquí qué hay? Aquí no hay nada, ¿no? Así se apaya, ¿no? ¿Y yo cómo pienso subir por ahí? Escalo de esa mierda ¿Cómo escalo yo eso? ¡Hostia! No sé, no sé, aquí ¿Cómo quieren que le pegue aquí? ¿Nos cojones quieren que le pegue ahí? Dios, está súper cheto ¡Corran! No le he hecho nada, tío, nada Ni se ha inmutado Dios, bueno, voy a dejar esto por aquí He llegado a la cena Lo siento Mañana Sí, ya ves Podría cambiarla Debería Ha enumerado Bueno Ahí os dejo Gracias por estar ahí, ya está Y me piro ¿Espera qué? Un placer Encantado, ¿eh? Alfredo Ha sido divertido Bueno, espero que después de... O sea, mañana Vamos para detrás un poquillo más ¿Tú tienes algo que decir, rata? Que eres una rata Y que se pasen por mi canal Y se vayan suscribiendo Que ya mismo viene lo gordo Ojo, vamos a traer un unboxing Vamos a traer un unboxing Que va a ser el unboxing de los unboxing, ¿sabes? Joder, ese unboxing es muy caro Es muy caro, muy caro Es de una cosa muy cara Yo creo que me da pena verlo Mira, sí, yo te hablo Gol Tampoco Yo no sé No sé Si No sé No sé No sé No sé No sé No sé Gracias.